Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda Hilda Gutiérrez. Hace unas horas, también autoridades escolares anunciaron nuevas medidas para proteger a los estudiantes. Entre tanto, pues, por otra parte, pasamos a otros temas, porque un accidente en cadena durante una caótica procesión tiene a un hombre entre la vida y la muerte. Cris Monarres tiene los detalles de esta historia. Cris, pasamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos, don Jesús se debate entre la vida y la muerte al ser brutalmente atropellado mientras participaba en la procesión con el Santísimo en plena Semana Santa. Andaba como respirando bien feo, bien fuerte, y toda la sangre andaba en el suelo. Estos son los dramáticos momentos en los que llevaban de urgencia a don Jesús al hospital. Él apenas acababa de salir de la casa de Juan, donde el sacerdote y más de 100 fieles de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores estaban en oración ante el Cuerpo de Cristo. Allá en la esquina dicen que detuvieron a una persona. Esa persona, cuando el policía bajó de la patrulla, esa persona se le espeló y pasó muy recio. El sujeto se impactó con una patrulla de tráfico cruzada a media calle que precisamente estaba resguardando la procesión. La misma patrulla lo aventó y pegó con otro carro y pegó en la cabeza. El sujeto no logró burlar a las autoridades y fue capturado varias cuadras más adelante. Hoy solo quedó sangre y unas tijeras de paramédico en el lugar de los hechos cerca de la esquina de las calles Main y 87. La tragedia, dicen, pudo haber sido mayor. Pero si no fuera por el carro que está cruzado, posiblemente se lleva a toda la gente. Entre tanto, el sujeto enfrenta hoy cargos de intento de fuga y ocasionar heridas muy graves con su vehículo. Si hubiera sido más gente, hubiera sido hasta más tragedia y más porque es la iglesia que estaba haciendo algo bien. Bueno, y las autoridades están analizando las cámaras de vigilancia para tener más evidencia contundente para formularle más cargos a este individuo que atropelló a don Jesús. Desde el sur, Los Ángeles, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!